Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Hoy vamos a analizar el segundo movimiento de la sonata para piano número 1, opus 2 de Beethoven. Fue compuesta en el año 1795 con 25 años y la dedicó, junto a otras dos, a Josef Haydn. A pesar de estar catalogada como la sonata número 1, no fue la primera que compuso, puesto que antes escribió algunas sonatinas. Antes de realizar el análisis, recordad que como siempre os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace a la partitura sin analizar y otro enlace a la partitura ya analizada por si la queréis practicar antes de ver el vídeo. Bien, pues vamos allá con el análisis. La sonata está en fa menor, la tonalidad del primer y último movimiento, pero este segundo movimiento está escrito en la tonalidad homónima, es decir, en fa mayor. Bien, el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo clásico. Además, es una obra temprana de Beethoven que, como ya sabéis, se le considera un compositor puente entre el clasicismo y el romanticismo. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. En esta primera frase, que he llamado A1, Beethoven establece la tonalidad de fa mayor y el material melódico-rítmico protagonista. La estructura de la frase es simétrica y encaja en un modelo clásico de 2 más 2. Vamos a ver algunas de las características del protagonista. El inicio es anacrúsico. El final del fraseo es débil, puesto que termina en la parte débil del compás. En cuanto a la armonía, es sencilla. La frase se queda en semicadencia y, por lo tanto, es de tipo suspensivo. Y el ritmo armónico, la velocidad a la que cambian los acordes, es lento, pero se acelera hacia el final de la frase, dando así una sensación de dinamismo. Como buen material protagonista, Beethoven lo repite haciendo así la frase A1'. Pero ahora el inicio anacrúsico es más elaborado. La simple anacrusa inicial se ha convertido en un largo comienzo acéfalo en forma de escala diatónica y cromática en su final. Rítmicamente es más interesante esta repetición de la frase, puesto que, a simple vista, se aprecia una aceleración rítmica. Cada vez el ritmo es más rápido, llegando a aparecer fusas. Con la repetición de la frase A1' se cierra un periodo, es decir, frase más frase. Como podéis ver en los detalles, la primera frase terminaba suspensiva, con una pedal de dominante, y la repetición de la frase nos lleva a la pedal de tónica y un carácter conclusivo. Se equilibran así entre ellas formando un antecedente y un consecuente. Surge ahora una frase distinta, que he llamado A2. Forma parte de la sección A, puesto que es estable aún en Fa mayor. El inicio también es anacrúsico, pero el acompañamiento es distinto. En él podemos observar una pedal de dominante que hace de la armonía una alternancia de quinto y primero, en 6-4, es decir, en segunda inversión. Esta frase es más bien un enlace o puente que una exposición de un nuevo personaje, pero enlace aquí. Pues a la repetición de la frase A1, para repetir otra vez el personaje principal. La armonía sigue siendo sencilla, pero encontramos algunos detalles interesantes. En el compás 14 aparece una doble apoyatura sobre el cuarto grado. No es nuevo el uso de apoyaturas. Ya en los compases 2 y 4, en esos finales débiles que comentábamos ya se había utilizado. En el mismo compás, el 14, aparece un acorde anticipación. Es decir, el acorde de tónica del compás 15 está adelantado con una anacrusa de semicorchea. Por último, los compases 14, 15 y 16 configuran el proceso cadencial de segundo, primero en sexta y cuarta cadencial, séptima de dominante y tónica, aunque esta última tónica, de nuevo, con un acorde de sensible en forma de triple apoyatura. Otra vez el final débil. Y por si la finalización armónica del proceso cadencial no fuese clara, Beethoven marca aún más la separación entre la sección A y lo que está por venir, con un silencio estructural de corchea. Ahora se inicia una transición. Es decir, Beethoven ha terminado la sección A con una clara función expositiva y ahora quiere conducirnos por una serie de personajes secundarios. Ninguno de estos se establecerá en una tonalidad estable. Es por ello que tonalmente no podremos decir que esta nueva sección sea una sección B, sino que tiene carácter de transición. La transición habitualmente no es necesaria separarla por frases, pero al ser ésta una obra tan clásica he podido dividirla. El primer material melódico-rítmico de la transición se presenta con un nuevo acompañamiento, que como podéis observar, se repite a cada distancia de negra y está formado siempre por tres semicorcheas, de las cuales las de en medio son notas de paso, mientras que las otras dos son notas reales del acorde. Es por ello que en este breve pasaje de los compases 16 al 22 aparecerán notas alteradas en la mano izquierda pero no serán relevantes. Aunque el material melódico-rítmico parece nuevo, no os dejéis engañar, su ritmo y sus apoyaturas provienen ya del personaje principal. Como se puede observar en el compás 21, antes incluso de finalizar esta primera parte de la transición, la armonía ya módula de re menor a do mayor, de ahí lo que decíamos de que no es estable tonalmente. Con la anulación del si bemol y la adición del fa al acorde de sol mayor se forma el acorde cuatriada sol si re fa, que hace función de séptima de dominante de do mayor. Do mayor acaba estableciéndose con la progresión de acordes de los compases 22 al 27. Melódicamente tampoco se puede hablar aquí de un nuevo elemento estable, puesto que la frase anterior ni siquiera se repite y aparece otra cosa nueva. Nos encontramos en el compás 28 con una anacruza en forma de serie de sextas, que recuerdan al inicio del protagonista principal, una especie de falsa reexposición. Es decir, una frase que hace creernos que va a repetir el personaje principal, pero no. Este nuevo elemento melódico se repite en el compás 29, con muchos adornos y en forma de tresillos de semicorchea. No obstante, si os fijáis, mantiene la serie de sextas y la misma línea melódica, pero realmente estamos ante la insistencia del quinto primero dedo mayor. ¿Y para qué tanto repetir el acorde dedo mayor? Pues muy sencillo, le añadimos un fa natural a ese acorde y ¿qué tenemos? La dominante de la tonalidad principal y, por tanto, la preparación de la reexposición servida en bandeja. Se repiten así las frases iniciales de la obra armónicamente iguales, pero, como ya es habitual en este movimiento de la sonata, con la melodía adornada. De hecho, vuelve a transformar la anacruza original en una retaíla de fusas en el compás 31 o después en una escala cromática en el compás 35. En las siguientes dos frases ocurre lo mismo. Repite A2 y A1 doble prima, con adornos melódicos pero en misma armonía, aunque esta vez con un pequeño detalle en la armonía que es distinto. Aparece un acorde clasificado como armonía alterada, es decir, un acorde que no se forma en una escala mayor o menor de una tonalidad, como ocurren con el resto de acordes de armonía alterada. Ya sabéis, sexta napolitana, acordes de sexta aumentada o los de quinta alterada. En este caso, Beethoven escribe un acorde de supertónica con fundamental elevada. Un acorde que es, en realidad, una séptima disminuida, pero que, por su forma de resolver manteniendo la séptima, acaba en un acorde de tónica de la tonalidad en la que aparece. Es decir, el acorde en cuestión que veis en grande, sol sostenido, si, re y fa, sería una séptima disminuida de la, el tercer grado de fa mayor. Por lo tanto, el acorde debería ser una dominante secundaria del tercer grado, pero no resuelve en un tercer grado, sino en la tónica invertida. La siguiente frase proviene del material melódico rítmico de la transición, pero como veis, parece que a Beethoven se le ha olvidado el principio de ésta. Otro motivo por el que este nuevo personaje melódico, al no volver a aparecer en ningún otro momento, no tiene ninguna importancia y por lo que no podía ser considerado como una sección B, sino como una transición. Lo que sí reutiliza de la transición es la frase que veis en pantalla. Proviene de la segunda parte de la misma. Le da un idéntico uso, es decir, de proceso cadencial sobre fa mayor, para concluir en el compás 52, por fin sobre la tonalidad principal, y finalizando así la sección A'. Pero… parece que Beethoven no quiere terminar ya. Aparece así la coda, una reiteración de los acordes de quinto primero. Por cierto, ¿no os suena esto? Efectivamente, la frase final de la transición que insistía sobre do mayor como dominante de lo que estaba por venir, de la reexposición de fa mayor, ahora se ha convertido y utilizado como coda. Para terminar, una última apreciación de la armonía que aparece en la coda, el acorde préstamo del compás 60. ¿Qué hace un acorde de si bemol, re bemol, fa? Pues bien, es un cuarto grado prestado de la tonalidad homónima de fa menor. Cuando escuchéis el audio, prestad atención a cómo suena. Es muy característico por el cambio de color que se escucha. Pues así concluiría este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal. Se ve así como se trata de un movimiento en forma de lead binario A A', intercalando con una transición y concluyendo con una coda. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.